Entonces, chicos, eso es lo que tienen que hacer con respecto a las evaluaciones del día de mañana que tiene usted. Eso sí, también recalcar, jóvenes, que la plataforma está habilitada para los estudiantes también que están al día con las pensiones. Por favor, por eso se les pide una vez más ponerse al día en pensiones. Si no lo está habilitada, lo que vamos a hacer es tomarle la evaluación luego cuando ya nos puedan dar información de secretaría y habilitarles inmediatamente. No se van a quedar sin notas. Sí van a tener las notas, pero se les tomará luego. Entonces, chicos, el día de hoy lo que vamos a hacer es dos cosas importantes. El repaso, porque tiene que repasar. Vamos a repasar todos para la evaluación, ¿no? Así es que las preguntas son desde el inicio del parcial número dos, en donde nosotros habíamos empezado a ver las grandes exploraciones marítimas. Pongan mucha atención, jóvenes. Pongan mucha atención, por favor. Deje de hacer otra cosa si está haciendo o está entretenido. Dejen de hacer alguna otra cosa, chicos, por favor. Y permítanme un segundito, por favor, chicos. No, disculpe, estoy en clase. Le puedo llamar enseguida. Ya, no se van. Al día. Ya, yo ya le informo lo que yo. Ya, gracias. Sí, ya está. Gracias. Chicos, perdón. Entonces empezamos a ver. Cuando se dio inicio a las grandes expediciones marítimas o exploraciones marítimas, ¿eran propiciadas estas por los conquistadores? Y los conquistadores eran quienes se llevaban la mayor parte para ellos. ¿Es verdad o es falso esto? Usted solamente me dice si es verdad, bien, si no falso, pero ¿por qué? A ver, le vuelvo a repetir. ¿Las grandes expediciones marítimas eran propiciadas por los conquistadores con el fin de obtener beneficios propios? Ah, verdadero. ¿Segurísimos? Les voy a repetir la pregunta. Dice, ¿las grandes expediciones marítimas eran propiciadas por los conquistadores con el fin de obtener beneficios? Falso. 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 Porque eran enviados por los reyes. Exacto. Por los reyes de España, no solo de España, de Portugal y de todos los reinos de allá de Europa, ¿ya? Entonces, no fueron propiciadas por los conquistadores porque ellos prácticamente no tenían beneficios, es decir, no tenían dinero para poder propiciar esto y se necesitaba de mucho dinero, ¿no? Se necesitaba dinero, aparte de dinero también se necesitaba de personas, de alimentos y de todo lo demás. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué? ¿Por qué no hay cómo ver las notas en el IDUCAI? Me parece que está bloqueada esta semana hasta pasar. No, no estoy segura, pero ya voy a averiguar por qué motivo, ¿no? No estaba así hasta ayer. De pronto hoy se bloqueó la plataforma. Profe, la plataforma está así porque están haciendo unos cambios, o sea, están como configurando. Sí, exactamente. Entonces, de pronto en las horas de la tarde ya puedan ir observando las calificaciones. Listo, chicos. A ver, seguimos, no nos desconcentremos. El objetivo principal de los conquistadores era, le voy a nombrar y usted me dice si es verdad o no, era obtener la mayor cantidad de riquezas para la corona española. Verdadero. Verdadero, ya. ¿Era enseñar el idioma quechua y la religión? Falso. Falso. Falso, porque ¿qué idioma iban a enseñar ellos? El español y también la religión católica. Bueno, Cristian. Exacto, listo. Era, enseñar la religión católica y el lenguaje español, justo lo que acaba de decir Cristian, que sí. ¿Lograr que muchos indígenas viajen a trabajar a España? No les... A ver, le vuelvo a repetir la pregunta. ¿El objetivo principal de los conquistadores era lograr que muchos indígenas viajen a trabajar a España? ¿Será verdadero o falso? ¿Falso? Falso, sí, pero tienen que decir lo decidido. Falso, sí. Porque ellos no querían que los indígenas vayan a España. Lo que querían era que los indígenas trabajen aquí mismo en América, extrayendo los materiales, los minerales de la tierra, como la plata y el oro. ¿Ya? Entonces, falso. Otro objetivo sería la sed y el afán de gloria. Verdadero. Verdadero. ¿Por qué los conquistadores? Ya que vinieron, principalmente vinieron para obtener riquezas. Exacto. Pero si encontraron aquí en Latinoamérica, porque no solo fue en Ecuador, pues ya todos sabemos lo que pasó. Pero, exacto. Pero, aparte de eso, también ellos lo que querían era llegar a sus tierras, a Europa, y conseguir el afán de gloria y a ser glorificado como uno de los conquistadores. Hasta uno de los reyes dijo, en unos años, todo el mundo, el globo terráqueo será parte de España. Era Felipe II, creo que era, no me acuerdo el nombre, pero dijo esa frase y, pues, equivocó. Claro, porque lo que pasa es que ellos en ese tiempo se creían dueños del mundo. Como eran aventureros decididos, en aquel entonces ningún otro continente se había decidido a estas grandes aventuras. Entonces, ellos se creían dueños del mundo. Por eso decían esa frase. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Así mismo usted me responde cuál es verdad y cuál es falso. Pero espero escuchar a más gente, porque solo estoy escuchando a dos, a Christian, por ahí Heidi, no sé, alguien más y nadie más. Así es que, por favor, el repaso para todos. El proceso de expedición de Pizarro y captura de Atahualpa fue, escuchará bien, cómo fue, a ver. A la llegada, a la llegada de los españoles, el imperio estaba gobernado por Huayna Capa. Falso, porque Huayna Capa ya había muerto, pero, y le iba a dar el trono a Huáscar, pero Atahualpa se lo robó. Ya, ya, chicos, ya. Bien ese criterio de Christian, pero escúchenme, por favor. Acuérdense que a la llegada de los españoles, que Huayna Capa murió con una enfermedad traída por los españoles. Eso quiere decir que cuando Huayna Capa estaba en el poder y habían llegado algunos españoles a las costas, y ellos trajeron esa enfermedad. Entonces, a la llegada de los españoles, el imperio sí estaba gobernado por Huayna Capa, sí estaba. Huayna Capa murió dejando a sus hijos como herederos del Tahuantinsuyo. Ah, sí, verdadero. Había dejado a Huáscar, pero Atahualpa se robó el trono. E hizo una guerra civil para quitarle todo a Huáscar y mandarlo como prisionero. Ya, entonces, entre los dos había una guerra, un enfrentamiento, porque uno de los dos, obvio, se quería quedar con él, siendo el Zapa Inca. Ya. ¿Huáscar organizó un ejército para matar a Atahualpa y quedar como heredero? Sí, pero era un ejército de los bonerinos, pero fue un ejército. Ya, muy bien, verdadero, Huáscar. Sí organizó un ejército. ¿El ejército de Atahualpa era muy débil con escasos guerreros? Ah, no, era demasiado fuerte, pero lo que pasó es que los españoles tenían armas de fuego, pues. Ya, muy bien. ¿Cómo se iban a enfrentar con eso? Muy bien. Entonces Atahualpa se quedó con el ejército de su padre y era muy fuerte, ya. En el viaje al Cusco, Atahualpa fue notificado de la llegada de Pizarro, es decir, de los españoles. Y suspendió su viaje, muy bien, verdadero, porque él iba al Cusco para posesionarse como rey luego de que ya estaba capturado Huáscar, pero en su viaje le avisaron de que los españoles habían llegado. Atahualpa fue tomado prisionero y desde prisión ordenó a su ejército matar a Huáscar. Verdadero. Verdadero, ya. ¿Atahualpa ofreció a los españoles el tesoro del reino de Quito a fin de ser liberado? Eso fue falso. No ofreció, pero los españoles le dieron excepción y aceptó, pero él no lo ofreció. Fue falso porque Atahualpa ofreció el tesoro, pero no del reino de Quito, de donde era. Era el tesoro del todo el Tahuantinsuyo, sobre todo del Cusco, porque en el Cusco había una gran montaña, la montaña de plata conocida, que estaba en el Cusco. Entonces, Atahualpa sí ofreció a los españoles el tesoro, pero no era solo del reino de Quito, sino era de todo el Tahuantinsuyo, ¿ya? Por favor, chicos, pilas, con esta pregunta. Manco Capac, ¿recuerda quién era Manco Capac, verdad? Ese hijo que quedó de Huáscar escondido por ahí. Manco Capac, heredero de Huáscar, se unió a los españoles para enseñarles tácticas de guerra, a fin de derrotar a los herederos de Atahualpa y demostrar el orden incaico. O sea, a fin de derrotar a todos aquellos que quedaron de Atahualpa, ¿por qué Atahualpa mandó a matar a su padre? Entonces, Manco Capac, ¿quería unirse a los españoles para enseñarles tácticas de guerra, para que los españoles lleguen y maten a todos los herederos de Atahualpa y demostrar el orden? ¿Eso es falso o falso? No, es verdadero. Es verdadero, porque Manco Capac sí se unió a los españoles. Se unió y les enseñó los caminos por donde llegara, donde estaban toda la gente o todos los herederos de Atahualpa para que los maten. ¿No ven que Manco Capac tenía tanto odio hacia ellos, a pesar de que era el tío, ¿no? Y todos los demás eran familias. A pesar de ser familias, les tenía odio. ¿Por qué? Porque ellos mandaron a matar a su padre. Entonces, lo que hizo Manco Capac es unirse a estos ejércitos, unirse a los ejércitos españoles para derrotar o acabar con todo lo que quedaba. Porque, obvio, Atahualpa ya había muerto. Siguiente pregunta. El sistema para la extracción de riquezas, es decir, los encomenderos, los encomenderos, fueron creados por los incas, en donde los beneficios eran tanto para ellos como la corona española? Falso. Falso. ¿Por qué fueron creados? ¿Por quién? Por los españoles. Por los españoles. Entonces, falso. Durante la etapa de la evangelización, los españoles impusieron la religión católica, obligando a los incas a desistir de adorar a los dioses, y donde muchas veces fueron torturados y matados. ¡Verdadero, verdadero! ¡Verdadero! Ya, muy bien. Me ayuda respondiendo igual. Los mecanismos para extraer la riqueza de América. Acuérdense ahora, sí, como las mitas, ya. Eran. Los encomenderos tenían a su cargo un grupo de indígenas que trabajaban para ellos llamados obrajes. Falso. Se llamaban encomendados. Se llamaban mitas. Se llamaban mitas, ya. Falso. Durante los trabajos, cuidaban de la vida de los indígenas, ya que eran necesarios para extraer la riqueza. ¿Será que los cuidaban a los indígenas? Falso. Falso. Es falso. Porque no les importaba que ellos murieran. Igual los reemplazaban con más. ¿Existían grandes, extraían grandes cantidades de la plata, sobre todo del Cerro Potosí en Quito? Ah, verdadero. ¿Seguros? Falso. ¿El Cerro Potosí en Quito? Es falso. Falso. Falso, porque el Cerro... Está en Perú. Ya, muy bien, porque el Cerro Potosí se encuentra en Perú. Ya. ¿El sistema estaba a cargo de la corona española? Verdadero. Verdadero, ya. Los españoles crearon la técnica de amalgama para obtener la plata pura. Es falso. No, no es falso. Es verdadero. ¿Acuerdas esa técnica donde ellos unían o mezclaban la plata que se extraía de las montañas, la plata en bruto, como dicen, en piedras? Y la mezclaban con mercurio para que se haga más blanda y se derrita y así poder dar forma a las monedas. Entonces, los españoles sí crearon esa técnica de amalgama para obtener la plata pura. La revolución científica fue un proceso histórico que inició en el siglo XVI, en donde los científicos de aquella época debían comprobar con hechos científicos el porqué de los fenómenos. Falsa, porque inició en el siglo XVI, en el siglo XVI, entonces es verdadero. ¿Algunos de los inventos creados por los científicos durante la revolución fueron? ¿Nicolás Copérnico descubrió la teoría heliocentrista, es decir, que el Sol es el centro del universo? Verdadero. Verdadero. ¿Andrés Vesalius fabricó el primer telescopio donde observó la Luna y otros planetas? Falso. Falso. ¿Por qué Andrés Vesalius, qué fue lo que estudió? Anatomía. La anatomía del cuerpo humano. Muy bien. Fue el padre de la anatomía. Fue el padre, exactamente. No, gracias a él, hoy en día avances de la medicina. Isaac Newton formuló las leyes de la gravitación. Verdadero, verdadero. Muy bien. Kepler utilizó cálculos para descubrir la teoría de la caída de los cuerpos. Falso. 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 Platón descubrió el origen del movimiento de los planetas. Platón descubrió el origen del movimiento de los planetas. ¿Será verdadero o falso? No, es falso. ¿Por qué Platón, primero que nada, fue un filósofo? ¿Ya? Entonces, Platón no descubrió el origen del movimiento de los planetas. No, es falso. Y por último, la cartografía es una ciencia, una técnica y un arte que elabora mapas cartográficos y da a conocer la ubicación de un punto. Verdadero. Muy bien. Con relación a paralelos y meridianos. Verdadero. Ya, chicos. Por favor, mire, prácticamente repasamos la evaluación. Espero que les vaya súper bien el día de mañana porque sí me llevo sorpresas que a veces repasando, a pesar de que repasamos, cuando yo observo las notas, ay, me da hasta no sé qué. Por favor, hemos repasado prácticamente la evaluación, ¿no? Así es que para mañana no se olvide eso. Entonces, como el libro ya lo tenemos hecho y todavía tenemos unos minutitos, vamos a hacer los siguientes, jóvenes. Vamos a abrir el cuadernito de sociales y vamos a hacer la carátula ahorita mismo del parcial número tres, porque el dos ya se terminó, ¿no es cierto? Entonces, vamos a abrir la carátula y hacemos la carátula. Vamos a abrir el cuadernito para hacer la carátula ahorita.